Con hechos concretos estamos construyendo un mejor poder judicial, un poder judicial renovado, haciendo más con menos, porque cuando se tiene vocación de servicio, cuando se tiene imaginación y cuando se tiene voluntad política, el presupuesto no puede ser excusa para no realizar lo que tenemos obligación de realizar. Así lo dijo el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, donde recibió dos premios del Certamen a la Innovación en Transparencia. Primer lugar de la categoría federal, el cual pertenece a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en conjunto con el Consejo de la Judicatura Federal, con su proyecto denominado Juicio en Línea del Poder Judicial de la Federación. Recibe el reconocimiento el doctor Arturo Saldívar, ministro presidente de la Suprema Corte, de manos de la comisionada presidenta Blanca Lili Barra y la doctora Norma Julieta del Río Venegas. El pasado 14 de noviembre la Cámara de Diputados aprobó, sin cambios, el presupuesto de egresos de la Federación 2022, en el que se aplicó un recorte de casi 5 mil millones de pesos al INE y de 3 mil millones al Poder Judicial de la Federación. En su intervención, Saldívar afirmó que el Poder Judicial avanzó en su modernización como en la implementación del juicio en línea, que no requirió de recursos adicionales. No nos detenemos y seguimos adelante porque el compromiso es modernizar y renovar el Poder Judicial para acercarlo a la gente con transparencia y con rendición de cuentas. Estos tres años de mi administración hemos logrado esto y muchas otras cosas más, habiendo ejercido un presupuesto anual 6 mil millones menos por año que el que se ejercía en la administración anterior. Todos estos logros se han obtenido sin recursos adicionales, sin pedir un solo centavo más de presupuesto. Y se ha hecho con la creatividad, el talento y la vocación de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación.